de cómo se están presentando estas condiciones climatológicas, sabemos que estas condiciones de humedad van a generar la caída de agua-nieve o que esa lluvia o esos encharcamientos se pueden solidificar, que se pueden convertir en hielo en cualquier momento debido a la caída en la temperatura que en este momento aquí en el centro es de 4 grados centígrados. Gaby Lozoya, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Gregorio? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos. De momento el Frente Frío número 24 lo tenemos extendido desde el oriente de los Estados Unidos hasta el sur de Veracruz. Su intensa masa de aire polar, como hemos estado viendo, mantiene posibilidad de caída de nieve, posibilidad también de caída de granizo, agua-nieve, llovizna fría, también se le conoce como llovizna fría al agua-nieve y también tenemos posibilidad de neblina, neblina densa que se estará registrando con seguridad en las zonas altas del estado de Nuevo León. Tendremos en Chipinque, también en Galeana, en el Cerro del Potosí y en el área metropolitana se mantiene también, pues ya hemos estado observando con las imágenes que nos acaba de mostrar Claudia, ya se empezó a registrar la llovizna helada. Un nuevo Frente Frío que ha llegado aquí a nuestra región y que bueno, comenzó a golpear fuerte el día de ayer. Estará afectando. Desde luego afectándonos a toda nuestra región, a todos los habitantes aquí del noreste de la República Mexicana. Este día y el día de mañana, porque lo que resta de la semana se mantiene en condiciones agradables. Exacto, sí, ya vimos que seguimos con el sube y baja, esas variaciones de más o menos 20 grados que pueden llegar a provocar alguna afectación, pero bueno, mientras tanto, a disfrutar del frío, a quienes les gusten las temperaturas, ni frío ni calor, 0 grados centígrados. Así, mañana tendremos 0 grados. Mañana estaremos así seguramente. Esta madrugada. Pues aquí está el pronóstico más acertado, está Gaby Lozoya. Adelante Gaby. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se registra una temperatura de 4 grados centígrados. Tenemos vientos del noreste a 6 kilómetros por hora, la humedad elevada con el 67% y la presión atmosférica nos da un valor de 1,037 milivares. Mientras tanto, para el día de mañana, ¿qué nos espera? Tendremos un cielo mayormente nublado. La mínima será de 0 grados centígrados y la máxima alcanzará tan solo 8 grados centígrados con condiciones de cielo, como acabo de comentarles, mayormente nubladas y posibilidad todavía de caída de agua-nieve. En los próximos 5 días, las condiciones de cielo irán cambiando de mayormente despejadas a parcialmente nubladas. Las temperaturas comienzan a ascender, las mínimas se registrarán entre los 8 y los 10 grados centígrados y los valores máximos se mantendrán muy agradables entre los 18 y los 22 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 26, la apuesta será a las 18 con 6 minutos, lo que nos estará dando un total de luz solar de 10 horas con 40 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio este próximo martes 7 de enero a las 9 de la noche con 39 minutos a cuarto creciente. Más adelante los espero con más información del clima. Para descender el termómetro de momento se registran 3 grados centígrados, vientos del noreste a 5 kilómetros por hora, la humedad con el 67% y la presión atmosférica muy elevada marcando 1036 milibares. Para el día de mañana que no se espera, condiciones de cielo mayormente nubladas, con posibilidad de caída de agua-nieve, la mínima será de 0 grados y la máxima alcanzará los 8 grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7 con 31 y de momento aquí en el centro de la ciudad se registra una temperatura de 3 grados centígrados. Tenemos vientos del noreste a 8 kilómetros por hora, la humedad nos marca el 69% y la presión atmosférica elevada con 1037 milibares. Para el día de mañana que no se espera, tendremos una mínima de 0 grados centígrados y la máxima llegará a alcanzar valores entre los 8 y los 9 grados con un cielo mayormente nublado y probabilidad de caída de agua-nieve se mantendrá todavía para el día de mañana. En los próximos 5 días las condiciones de cielo estarán cambiantes de completamente despejadas a parcialmente nubladas. Viene un ligero aumento en las temperaturas mínimas ya que se mantendrán entre los 8 y los 10 y los valores máximos oscilarán desde los 18 hasta registrar los 22 grados centígrados. A continuación le presento la imagen de satélite. Podemos apreciar al frente frío número 24 que se extiende desde el oriente de los Estados Unidos hacia el sur del estado de Veracruz. Este sistema continúa afectando los sectores del sureste y el interior de la península de Yucatán con presencia de lluvias de fuertes a intensas. Además, la masa de aire polar que impulsa este sistema frontal estará afectando los estados del norte, noreste, oriente y centro del país con temperaturas muy bajas que se estarán registrando en las próximas 24 horas. Además, se mantendrá la posibilidad de caída de nieve, de agua-nieve. Tendremos también neblina densa y tendremos también presencia de granizo sobre los estados, las zonas altas de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Al otro extremo tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hacia el occidente del territorio nacional y se encuentra interactuando con una corriente en chorro dando lugar a presencia de nublados y posibilidad de lluvias de ligera intensidad para los sectores del noroeste y occidente del país. En las próximas 24 horas, el frente frío número 24 estará localizado al occidente del Mar Caribe y continuará afectando los sectores del sureste y el interior de la península con lluvias intensas y seguirá también el ambiente muy frío en los estados tanto de la Mesa Norte como de la Mesa Central y se espera también un evento norte fuerte. Tendrá rachas de vientos de hasta 100 kilómetros por hora que se estará registrando sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el día de mañana en Veracruz espera una mínima de 5 grados, la máxima alcanzará tan solo 19 y la condición de cielo será parcialmente nublada. En Cancún llegaremos a alcanzar los 22, en Saltillo se registrarán 0 como mínima, máxima de 12 con un cielo despejado. Sobre Macalén estará completamente nublado, la mínima será de 2 grados centígrados y la máxima alcanzará los 10 grados. Sobre Tijuana tendremos una condición de cielo parcialmente nublada, una mínima de 4 y una máxima de 22. En Chihuahua completamente despejado con temperaturas oscilando entre los 6 y los 20 grados centígrados. En la región del occidente y sur del país los valores máximos oscilarán entre los 22 y los 34 grados. En el DF parcialmente nublado con una mínima de 4 y una máxima que alcanzará los 18 grados. En Torreón estará despejado y la mínima será de 2 grados. Sobre Tampico mayormente nublado posibilidad de precipitaciones, la mínima descenderá hasta los 7 grados y el valor máximo alcanzará tan solo 12 grados centígrados. En la región de Texas tendremos valores mínimos oscilando entre los menos 4 y los 3 grados centígrados. En San Antonio menos 5 grados centígrados. Sobre Hermosillo completamente despejado, una mínima de 6, una máxima de 27. En el puerto de Mazatlán 16 la mínima y la máxima alcanzará los 28 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 26, la puesta a las 18 con 6 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 10 horas con 40 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio justamente el día de mañana, martes 7 de enero, a las 9 de la noche con 39 minutos a cuarto creciente. Más adelante los espero con más información del clima. Ambiente muy frío aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, 3 grados. Se registran al momento vientos del noreste a 3 kilómetros por hora, la humedad marcando el 68% y la presión atmosférica con 1.037 milibares. Para el día de mañana, condición de cielo mayormente nublada con posibilidad de caída de agua nieve, una mínima de 0 grados y la máxima alcanzará tan solo 8 grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 8 con 38 y de momento ha empezado a descender el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Se registran tan solo 2 grados centígrados. Tenemos vientos del noreste también a 2 kilómetros por hora, la humedad elevándose con el 70% y la presión atmosférica también elevada con 1.037 milibares. Para el día de mañana, martes, ¿qué nos espera? Estará dominando un cielo mayormente nublado con posibilidad de caída de agua nieve. La mínima será de 0 grados y la máxima llegará a alcanzar tan solo 8 grados centígrados. En los próximos 5 días tendremos condiciones de cielo de completamente despejadas a parcialmente nubladas. Viene un ligero ascenso en las temperaturas mínimas, ya que se mantendrán entre los 8 y los 10 y las temperaturas máximas serán muy agradables, variando desde los 18 grados hasta llegar a alcanzar los 22 grados centígrados. A continuación, le presento la imagen de satélite en donde se alcanza a apreciar el intenso frente frío número 24, extendido desde el oriente de los Estados Unidos hacia el sur del estado de Veracruz. Este sistema frontal está afectando principalmente con lluvias intensas los estados del sureste y los estados que conforman la península de Yucatán. La masa de aire polar que impulsa este sistema frontal estará manteniendo un ambiente muy frío en los estados del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, además también de mantener posibilidad de caída de nieve, agua, nieve, heladas. Estará presentando también posibilidad de caída de granizo y neblina densa sobre las zonas serranas de lo que es el estado de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí y en Zacatecas. Al otro extremo tenemos una corriente en chorro que está interactuando con un canal de baja presión extendido desde el noroeste hacia el occidente del país, manteniendo posibilidad de nublados con lluvias ligeras para los estados del occidente y noroeste del territorio nacional. En las próximas 24 horas se prevé que el frente frío número 24 se localice al occidente del mar Caribe y continúe afectando con lluvias intensas los estados del sureste y los estados de la península de Yucatán, además del ambiente muy frío que estará registrándose tanto en la mesa norte como en la mesa central. Para el día de mañana en Veracruz espera una mínima de tan solo 5 grados, la máxima alcanzará los 19 y la condición de cielo será parcialmente nublada. En McAllen estará el cielo completamente cerrado, una mínima de 2 y una máxima de 10. En Saltillo una ligera capa de nubosidad, una mínima de 0 y la máxima alcanzando los 12 grados centígrados. Al occidente y sur del territorio nacional condiciones de cielo completamente despejadas y temperaturas muy agradables. Las máximas se mantendrán entre los 22 y los 34 grados centígrados. Mañana en Tijuana amaneceremos con una mínima de 4 grados centígrados. En San Antonio se registrarán los menos 5 grados y la máxima alcanzará los 9 grados. Sobre Torreón completamente despejado con temperaturas oscilando entre los 2 y los 16 grados centígrados. En Tampico se estarán registrando lluvias. El día de mañana la mínima será de tan solo 7 grados y la máxima alcanzará los 12 grados. En el DF también no se descarta probabilidad de precipitaciones, con el termómetro variando entre los 4 y los 18 grados centígrados. Cabe mencionar que para el día de mañana se espera evento norte fuerte con rachas de hasta 100 kilómetros por hora que se estarán registrando sobre el Istmo y sobre el Golfo de Tehuantepec. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 26. La apuesta será a las 18 con 6 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 10 horas con 40 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio justamente el día de mañana, martes 7 de enero a las 9 de la noche con 39 minutos a cuarto creciente. Por mi parte ha sido todo hasta el momento, pero yo los espero más adelante en el avance informativo de las 11 de la noche.